¡Fantastic Show presenta! ¿Kazu imita el beso de 3 de Belinda? Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Algunos de Elifan ya están acusando a través de redes sociales que la cantante Kazoo volvió a copiarle a Belinda, pues ahora la novia de Christian Mabal se besaría con la cantante Lali Esposito en un concierto. Recordemos que hace muy poco, Belinda haría lo mismo en un concierto en España, sin embargo en aquella ocasión no se besó con una sola persona, sino con dos, siendo esta Laura Rodríguez y Valentina, la drag queen. A través de redes sociales se volvió a viral el video que pertenece a un concierto del disciplina tour de Lali, al cual Kazoo sería invitada, pues Kuntas tiene la canción Ladrón, la cual fue estrenada hace un par de años atrás. El show desarrollado en Buenos Aires, Argentina, dio bastante de cablar, no solo por el aspecto musical, sino porque más famosas no solo derrocharon sensualidad con sus pasos, sino que se edujeron y besaron al ritmo de la música. Como era de esperar, los fanáticos reaccionarían a través de redes al hecho, y aunque muchos lo celebraron, otros lo criticaron por mensajes como, la moda ahora es esta, falta de talento, vendrán cosas peores, ya aburren. Lo que tiene que hacer esto según artistas, para que hablen de ellos y ser famosos. Y le copío a Belinda, si era tan solo que unos comentarios en este mismo sentido. Al mismo tiempo, los fanáticos están a la espera de la reacción del nodal, pues afirman que esta no será positiva, esto según porque indican que el cantante tiene la famosa masculinidad frágil. Aunque en ningún momento el cantante haya demostrado esto mismo. Y es que, luego de la ruptura amorosa entre Nodal y Belinda, sus fanáticos han estado bastante peleados, ya que si bien cuando eran pareja y formaban Nodali, ambos fandoms se querían al más poder, y compartían cada momento de los cantantes. Ahora parecen como si fueran enemigos mortales, no quieren saber del uno para el otro en lo más mínimo. Y es que después de bastantes polémicas, en esos últimos 7 meses, el famoso cantante de banda y creador de Maria Cheño, se le vería junto a la mano de la argentina Kazoo, creando rumores de un posible noviazgo. Los mismos que fueron aclarados recientemente, y aunque desde el primer momento lo único que se veían, eran posts a través de redes sociales, ahora la propia argentina, hablaría por primera vez acerca de este romance. Ya que el pasado 23 de agosto, Kazoo, dijo estar enamorada del cantante mexicano. Bien, la verdad es que in love, estoy enamorada. Expresaría también su admiración por su actual pareja. Él es hermoso por donde lo veas. Esto lo diría en la fondra roja de los premios Gardel. Premiación en la cual, se presentaron formalmente como pareja. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo, y saber constantemente qué pasa con Odal y con Kazoo, como también de Belinda, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta, y actives la campanita de notificaciones, para no perderte ni un solo video nuevo. Mi nombre es Carto, y has visto Fantastic Show. Nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!